La metodología basada en la determinación de las tareas que compone el plan de mantenimiento a partir de las recomendaciones de los fabricantes tiene algunas ventajas, como por ejemplo la sencilleza a la hora de determinarla, pero también tiene graves inconvenientes. Existe una segunda metodología para realizar el plan de mantenimiento basada en el empleo de protocolos generales de mantenimiento por tipo de equipo. Este método de determinación de las tareas que componen el plan parte del concepto de que los diferentes equipos que componen la planta pueden agruparse en tipos genéricos de equipos o equipo tipo y que en cada equipo tipo deben realizarse una serie de tareas preventivas con independencia de quién sea el fabricante y de cuál sea la configuración exacta de éste. Así es posible definir como equipo genérico una bomba centrífuga de gran caudal. Independientemente de quién sea el fabricante y cuál sea el modelo exacto, es posible identificar una serie de tareas preventivas a realizar en cualquier bomba centrífuga que transigue fluidos viscosos con gran caudal. El conjunto de tareas de mantenimiento que corresponden a un equipo tipo se denomina protocolo de mantenimiento programado. Si se elaboran los protocolos de mantenimiento de todos los equipos presentes en todo tipo de instalaciones industriales y se confecciona posteriormente una lista con todos los equipos de los que dispone la instalación concreta que se está analizando, solo hay que aplicar el protocolo de mantenimiento que le corresponde a cada uno de ellos para tener una lista completa y detallada de todas las tareas de mantenimiento preventivo a realizar en la planta. El posterior tratamiento de esta gran lista de tareas para agruparlas por sistema, frecuencia y especialidad irá formando las diferentes gamas que componen el plan de mantenimiento de la planta. En el protocolo de mantenimiento de cada equipo tipo debe incluirse al menos la siguiente información para cada tarea. Especialidad del trabajo, frecuencia con la que debe realizarse, duración estimada de la realización de la tarea, necesidad de un permiso de trabajo especial, si el equipo debe estar parado o en marcha para la realización de la tarea. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.